hola qué tal colegas y seguidores del canal en esta ocasión tenemos un moto z2 que llega porque no da imágenes un dispositivo que nos envía un compañero de otra ciudad que nos dice que estaba tratando de cambiar la batería al colocar la batería con el display conectado dice el compañero que no le quiso volver a dar imagen ok entonces vamos a ver el dispositivo si en realidad enciende la fuente es muy útil para eso para no perder tiempo oprimo el botón se ve que está consumiendo ellos tienen que tener unos consumos de ahí más elevados cuando el sistema operativo esté saliendo pues esté terminando y lo vemos 800 vibro quiere decir que si está tratando de encender ahorita debería de terminar ese ciclo encendido y tratar de entrar en ahorro energía como podemos analizar no está dando nada de imagen ni luz ni imagen ahora porque sucede eso porque muchos creen que debería dar backlight por eso hay que buscar en google las características del dispositivo para poder buscar el circuito que tiene la falla ejemplo buscando las características en google especificaciones y características nos dice que es súper amoled si es súper amoled no voy a encontrar un controlador de luz voy a encontrar un convertidor de cdc de dos o de tres salidas que maneja los voltajes para que esa pantalla súper amoled funcione o amoled ahora vamos a mirar al plano esquemático cuando yo voy al plano esquemático y analizo a la falla yo busco o inicio desde el conector de la pantalla que es donde tengo la falla el dispositivo si enciende no da esa imagen ahora me dice que es el j53 0 0 en la layout donde está el dibujo de labor de todos los componentes cuando voy al plano esquemático y analizo encuentro que el conector no tiene referencia en su hoja en su apartado entonces me toca buscar donde diga display o conector en inglés con doble n ahora aquí yo ya hice una edición de este archivo lo cual les va a dar unos unas notas que los va a guiar para que traten de dar solución a la falla entonces comencemos vamos a mirar que si hay y que no hay ok para eso nos vamos a alistar acá vamos a medir tensión voy a conectar el negativo al negativo la fuente para tener una mano libre voy a apagar y asegurarme de que esté encendiendo el dispositivo al momento de yo tomar los voltajes voy a tomar los voltajes como lo indica el esquemático y entonces dice enciendo el dispositivo espero que vibre para saber que ya pasó el ciclo encendido y que no se regresa ok empiezo vamos a mirar si los voltajes que tienen que ver con la pantalla que en este caso sería ELVSS no está este es un voltaje negativo por acá debería estar un voltaje positivo tampoco está ahora venimos y miramos un voltaje acá que es alrededor de 7.5 volts no lo vemos acá tenemos el de 3.2 bien el de 1.8 bien volvemos a mirar este efectivamente ya lo tenemos 3.5 o sea que un convertidor está funcionando una de las salidas del convertidor porque para que haya 7.5 medio convertidor si está trabajando el convertidor entonces de 3 salidas las 2 de arriba y esta completaría 3 seguimos analizando por acá que tenemos acá tenemos también 1.8 1.8 1.8 3.2 ok vamos a decir la línea de datos tienen 1.2 bien tierra 1.2 1.2 tierra 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 conclusión el cpu se está comunicando con la pantalla bien ahora seguimos analizando unas líneas que hay aquí en la parte de abajo esas las podemos tocar aquí por comodidad en los condensadores aquí no hay nada aquí no hay nada es normal pero acá si debería aparecer 1.8 no hay y acá hay 1.8 bien ya tenemos una línea fallando esta acá es importante como dice ahí en la línea de encendido 2 es la que enciende el segundo apartado de ese circuito y sólo está encendiendo 1 con razón sólo tenemos a 7.5 activo porque sólo está recibiendo una señal de encendido no recibe la otra y por eso no nos salen estas dos de acá pero vamos a ver si todo lo relacionado a todos funciona 1.8 son cuatro voltas de 1.8 1.8 y 1.8 bien uno de los voltajes de 3.2 que vimos nace de acá aquí hay 1.8 en la señal de encendido una entrada de 4.2 y una salida de 3.2 que es lo que analizamos en parte del conector son ledos que están funcionando ok ahora ya muy probablemente entró en ahorro energía es una falla sencilla pero quiero compartirla con ustedes en el canal por si les pasa algo se puedan guiar con el plano esquemático que les voy a dejar en la descripción del video y con estos apuntes para que traten de dar solución en estas fallas que muy poca información se consigue que fue lo que sucedió sucedió algo muy sencillo a veces si no se tienen las herramientas adecuadas pues cuesta un poquito saber que sucedió si ustedes analizan es muy difícil ver porque no se ve humedad no se ve oxidación en el conector así impediste ya y eso que estoy usando el microscopio no logro ver nada así sospechoso pero si yo vengo y hago zoom y empiezo a analizar pista por pista me doy cuenta que hay una rota que hay una que está quebrada ahora ni la menor idea perdón de por qué está así el compañero lo único que me dice se me olvidó conecte la batería y luego la pantalla en vez de haber conectado primero la pantalla y luego la batería eso sucede mucho en las pantallas que son tft y ps pero en super amoled o amoled no es muy frecuente este tipo de fallas pero cual sea el motivo tenemos una pista rota que el compañero no alcanzó a analizar y que ya le vamos a dar solución a su falla no sabemos si fue cuando conectó la pantalla que se unió una tensión alta de esas que vimos por ahí con una pista sencillita que no transporta sino una pequeña señal para encender a un convertidor ok esa línea estaba rota la está rota el convertidor deja medio circuito sin trabajar solo enciende una parte y la otra parte no enciende ahora vamos a ver si si sale el 1.8 que debe salir por esa línea correcto ahí ya tenemos el 1.8 este 7.5 nosotros ya lo teníamos si pero no teníamos estos valores de acá el negativo menos 3 volts y el de 4.6 volts o sea que quiere decir que ya le dimos solución a esta falla y que ya está dando imagen correctamente espero que el video a pesar de ser sencillo les aclare la mente a algunos compañeros que están iniciando y tengan herramientas para saber como enfrentar una falla de estas ahora si no fuera ahí solo la pista como descubro muy sencillo simplemente copio el nombre de esa línea le doy buscar y me lleva el circuito al U2400 que es el que maneja en este caso los voltajes para la pantalla ya las líneas MIPI que son las que traen los datos viene directamente del CPU o sea que si tengo es una falla en voltaje lo puedo solucionar dependiendo mi experiencia pero si tengo una falla en la línea MIPI esa línea ya vienen del CPU traen datos para la pantalla entonces ahí ya no lograría dar solución de una manera más sencilla sino que muy probablemente tendría que bajar el CPU si una línea está rota o algo un compañero más que queda contento porque no le toca apagar un dispositivo después de cometer un error humano Servicel Arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!